Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana, seguimos aquí en Enfoque Matinal. Vamos a conversar de un tema que tiene apurada a mucha gente, a mucha gente en este país. Yo he conversado con gente del Ministerio Público, especializada en atender los delitos que se hacen a través de redes sociales y la gente se mete en líos. Y ustedes verán por qué, por algo que seduce mucho. Y que engaña el sexo. Nos acompaña Juan Manuel Medina Costa, es nuestro compañero Los Viernes, hablando de tecnología. Buenos días. Muy buen día, Edith. Muy buen día, amigos televidentes. El tema de hoy es un boom, a razón de que se pone de moda cada cierto tiempo. Y principalmente a nosotros, que somos propensos a tener mucho acceso a la Internet y a las redes sociales. Y nos gusta este asunto que es de carácter sexual, el sexting. Así es que se le llama. Así se le llama. El sexteo con carácter sexual, envío de textos, fotografías. Pero eso tiene repercusiones graves. ¿Cuál es? Lo que es el sextortion. La extorsión de carácter sexual a través de las redes. Entonces, vamos al tema de manera directa. El tema de hoy es el sextortion. La gran consecuencia del sexting. Puede agregarnos a las redes sociales, arroba Medina Costa en Twitter o arroba Medina Costa 1 en Instagram. Si tiene alguna pregunta, si quiere alguna recomendación o si tiene algún problema, un caso que necesite orientación. Antes de eso, quiero felicitar a mi tío Francisco Rodríguez Kiko, que está de cumpleaños el día de hoy. Muchísimas felicidades, tío. Nos vemos allá para jugar domino. Un abrazo. Entonces, ¿qué es el sexting? El sexting es el intercambio de fotografías, videos o textos con carácter o contenido sexual. Muchos de nosotros tenemos celulares, smartphone, tableta y tenemos un tipo de conversación con personas que conocemos, con parejas o personas que solamente conocemos en la red con un carácter sexual y no sabemos las repercusiones que puede tener eso. Ojo, es muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede venir esta parte, que es el sextortion, que es el ciberacoso de carácter sexual que se lleva a cabo mediante la combinación del chantaje y el acoso a través de la utilización de este contenido de carácter sexual que nosotros enviamos de una manera inocente. Y es bueno atender a eso. Tenemos casos graves de personas incluso que se han suicidado en otros países, acosadas por una persona que le mandaron, creyendo que era una gente, mandaron sus imágenes y que le acosan utilizando esas imágenes. Una de las razones de por qué trabajamos este tema el día de hoy fue porque algunas personas nos hablaron en mensajes directos en las redes sociales diciéndonos que han tenido ese inconveniente. Y el más grave de esto es una persona que ya tiene hijos, que está casada y un exnovio la contactó, la saludó y le envió fotografías que ella estaba desnuda con él. Y cuando ella le solicitó que lo borrara, él dijo que no, que iba a tener que aguantarse con ese tipo de situación. Entonces, ¿qué tipo de personas son afectadas principalmente? O los que están entre 15 y los 40 años de edad. Hombres o mujeres, principalmente los hombres. ¿Por qué? ¿Ah, sí? Claro que sí, porque son propensos a través del machismo a querer decir, yo soy hombre, yo puedo enviar fotografías, no hay ningún problema. Míralo aquí. Exactamente. Ese asunto de la virilidad para sentirse más macho. Yo pensaba que eran más las mujeres. No, principalmente los hombres son afectados con este tipo de cosas del sexting con carácter sexual. Pero la parte del sextortion son presionadas más las mujeres. El hombre envía mayor contenido. El hombre manda más contenido, pero es menos expuesto, menos atacado. Porque la mujer ataca menos. La mujer ataca menos, pero la atacan más porque son más pasibles de accionar cuando se le pide una retribución para que se mantengan calmados con eso. Porque la mujer, la reputación pesa más en la mujer que en los hombres. En los hombres, si es algo, virilidad. Un macho. Es un macho. Ellos hablan públicamente de que tenga una segunda base. Exacto, pero eso es machismo. Bueno, ambas partes son afectadas. ¿Quiénes son afectados? La gente entre 15 y 40 años porque son objeto apetecible de los abusadores sexuales. Mira esto, Edi. El asunto de las redes sociales. ¿Qué hace el ciberchantajista? Estudia el perfil de las personas que posiblemente se pueden manejar para atacar. Ellos hacen un estudio. Por ejemplo, agarran a Alexander en sus redes sociales, que está acá en cámara. Y dicen, Alexander, es una persona sexualmente activa. Tiene su vehículo. Siempre está publicando fotos en hoteles, en restaurantes. Dice, ok, vamos a agarrarlo y vamos a tratar de chantajearlo. Entonces, ¿qué hacen? Una persona crea una red social falsa y comienza a marearlo. Pero, ¿quiénes suelen cometer lo que es el sextortion a través del sexting? Los exnovios. Una pareja de hace años que tú hayas tenido cierta relación y quizá no terminaron en la mejor forma, puede utilizar este contenido para extorsionarte. Los enemigos personales que puedan conseguir este tipo de material. ¿Dónde? En las redes sociales. La gente sube todo, lamentablemente, a las redes sociales. Chantajistas y extorsionadores profesionales, porque hay grupos de personas que se encargan exclusivamente de eso. ¿Qué es su trabajo? Trabajan para eso. Los pederastas, groomers y creepers, que son personas que se encargan en las redes sociales de hacer algún tipo de delito. ¿Cómo se hace esto? A través de cuentas falsas, cuentas falsas en Facebook, cuentas falsas en Instagram, crean una cuenta, ponen fotos principalmente de mujeres atractivas. En el caso para nosotros los dominicanos, rubia, ojo azul, e india, con un cuerpazo. ¿Y qué hacen posteriormente? Agregan principalmente al hombre y le dicen por el mensaje directo, oye, tú me llamaste la atención, me gustaste, y le envía una fotografía así mi desnuda. Y ahí viene el machismo y dice, wow, esta mujer está en mí y comienza a enviarle la fotografía. ¿Cuál es el desenlace? Una aventura virtual. Y la víctima está siendo chantajeada. ¿Por qué? Porque sube la información. Otro de los casos que nosotros tenemos es una persona que le envió un video masturbándose a una rubia que supuestamente vive en España. ¿Por qué? Porque ella le gusta a él, ella le envió alguna fotografía y él le envió el video. Cuando él le envió el video, ella pidió, o él, o ese grupo de personas, que le hiciera un depósito de mil euros para no publicarlo en las redes sociales. Como la persona se negó, lo publicaron en la cuenta de su hija, en la cuenta de su esposa y en su cuenta personal. Él automáticamente borró todo, pero como quiera está pendiente o está asustado constantemente de que la vuelvan a publicar. ¿Por qué? Porque tienen ese contenido. Las redes sociales tienen que tener cuidado. Cuando es muy llamativa, cuando es de un carácter muy sexual, puede ser falsa. ¿Por qué? Porque son cuentas que son recientes, cuentas que tienen muchísimas fotografías eróticas, pero en realidad no son de la persona que dicen ser. Si ya eres víctima, lamentablemente tienes que guardar todas las pruebas posibles. ¿Para qué? Para poder dar el seguimiento a través de los instamentos que tú mencionaste al inicio. Sí, de la DICAT. De la DICAT para que le dé el seguimiento a través del delito de alta tecnología. ¿Qué tiene que hacer? Denunciarlo. Muchas personas cuando sufren este tipo de inconvenientes no lo denuncian. Y entonces, ¿qué pasa? El delito se comete constantemente, constantemente. Tiene que denunciarse. El decálogo de una víctima de Cestorchon está en nueve puntos. Lo primero es pedir ayuda. Nadie solo avanza. No cedas al chantaje. Inmediatamente usted cede, que por ejemplo hace el pago. ¿Qué quiere decir? Que en seis meses no van a solicitar otro pago para poder publicarlo. Es un infierno. Exactamente. No desinformación adicional. Señores, los amigos de las redes sociales no son amigos de la vida real. Tengan mucho cuidado con eso. Guarde todas las pruebas. ¿Por qué? Porque si se pone a borrar para que, por ejemplo, su novia, su novio, su esposa, no lo vea. No tiene el mismo de defensa. Exactamente. No hay forma de darle seguimiento. Retira la información sensible. ¿A qué nos referimos de retirar información sensible? Que si publican una fotografía de usted o un video, tiene que eliminar esa parte para evitarse inconveniente. Elimine cualquier software que haya instalado de manera maliciosa. Por ejemplo, para una cámara de video, ese tipo de cosas. Cambie las claves personales. ¿Por qué? Porque si usted mantiene las claves, quizá esa persona ha tenido acceso a esa información y puede conseguir cualquier otro tipo de cosas. Entonces, miren qué pasa con las redes sociales y las cuentas personales. Esto es un ejemplo de cuentas personales de féminas en redes sociales. La mayoría de féminas sube fotos así, muy eróticas, con un carácter muy sexual para verse sexy. Pero, ¿qué pasa con el grupo de personas que hace los análisis de los perfiles en las redes sociales? Sabe que cualquiera de ellas es propensa a enviar un video de carácter sexual. Sí, porque si públicamente está exponiéndose a ese nivel, dirá, bueno, pues, ¿qué más da un pasito más? No, solamente hay que tratar de manipularlo a través de un chantaje leve o tal vez enamorarla y automáticamente enviará fotografías. Para evitar ser víctima, nunca se debe de enviar fotografías o videos íntimos o comprometedores a nadie, porque esa información que se pasa se lo queda una persona o un tercero. Vamos a ir cerrando. Para evitar ser víctima, no le envíe fotografías a sus parejas sexuales. ¿Por qué? Porque en esos celulares se queda, imagínate que se le pierde el celular, que otra persona la encuentre, que pueda tener acceso, se va a quedar con esa fotografía. Ustedes, amigos televidentes, yo les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes han enviado fotografías con carácter sexual a través de alguna plataforma o de WhatsApp? Si levantan la mano todos, va a haber un inconveniente en República Dominicana, se va a sentir un temblor, porque el 99% de los dominicanos lo ha hecho, que tiene acceso a los teléfonos. ¿Qué más? Evite ser víctima, no deje ese tipo de imágenes. Si ya la tiró, no la deje en los celulares, no la deje en la memoria, bórrelo, porque aunque lo borre, hay mecanismo de recuperarlo, pero si lo borra, se le hace un poquito más complicado a cualquier persona que quiera tener acceso a ello. Para evitar ser víctima, si usted va a llevar a reparar un celular a un sitio que, por ejemplo, se le dañó una pantalla, no le responde la cámara, quédense ahí. ¿Por qué? Porque el que lo está reparando, lo primero que le pide es la contraseña para confirmar si el dispositivo está funcionando. Si usted deja el celular y se va y da la contraseña, esa persona puede tener acceso a todas sus fotografías, conversaciones, y cualquier dato que quiera, se lo puede reenviar. Claro, siempre y cuando no tenga un carácter ético en su trabajo. Tinder, las aplicaciones de Tinder, en República Dominicana se usa mucho esta aplicación. ¿Qué es la aplicación? Esta aplicación de Tinder es para encontrar pareja. Ah, ya, ok. Te dice a través de un espacio de geolocalización cuáles son las parejas que pueden ser compatibles contigo. Entonces, cuando tú ves la fotografía, tú dices que sí o que no. Si le dices que sí y esa persona que te ve a ti también dice que sí, se contactan y pueden tener reuniones principalmente de carácter sexual. Pero, ¿cómo lo hacen? A través de mensajes. Entonces, quizás usted la agrega por WhatsApp y comienzan a enviarse fotografías y ese tipo de cosas. Pero usted no lo conoce. Y en realidad no es quien dice ser. ¿Me entiende? Usted no sabe quién es. Exacto. Muchísimo cuidado con eso. Evite ser víctima. Recuerde que las imágenes que se envían en las redes sociales se mantienen en las redes sociales. Y sus prioridades de hoy no son las prioridades del mañana. Cualquier información, contacto, recomendación, hágalo a través de las redes sociales. Arroba Medina Costa en Twitter y arroba Medina Costa 1 en Instagram. Ahí está muy útil. Hemos visto mucha gente. Yo te voy a proponer que contigo aquí vamos a traer al fiscal que está trabajando. Hay un fiscal que trabaja en estos casos. Yo lo entrevisté. Es bastante útil. Y podemos hacer una sección con el fiscal que lleva este tipo de asuntos para que, además de la parte técnica, veamos los casos que todos los días se están presentando y que la gente sepa. Así que nos programamos para que tengamos ese enfoque legal. Por hoy hemos terminado. Terminamos esta semana. Nos encontramos el lunes. ¡San felices!